Hola a todos, soy Alba Reinado, periodista en el Cádiz Club de Fútbol y voy a hacer un breve repaso de la historia de España en los Juegos Olímpicos de verano. España ha tenido una presencia notable en los Juegos Olímpicos desde su primera participación en París 1900. Sin embargo, fue en los Juegos de Barcelona en 1992 donde nuestro país dio un salto significativo en el medallero, acumulando un total de 22 medallas, 13 de oro, 7 de plata y 2 de bronce. Desde entonces, España ha seguido destacándose en cada edición de los Juegos Olímpicos de verano. José Muzinho de Albuquerque ganó el bronce. Portugal ha ganado un total de 28 medallas en los Juegos Olímpicos. Papua New Guinea hizo su debut en los Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal, Canadá, donde los primeros atletes, liderados por el primer abogado, Wawala Kali, fueron enviados a representar el país solo un año después de su independencia. Sin embargo, no attendiendo la versión de la versión de 1980 debido a la policía americana, el país hizo su retorno en 1984 y ha sido un regalo para participar en cualquier Juegos Olímpicos de verano. El Mali participó a los Juegos Olímpicos de 1964 y envió cables a cada Juegos de la Juegos Olímpicos de la Juegos de 1976 actuales. Nuestro país nunca había participado a los Juegos Olímpicos de los Juegos Olímpicos de la Juegos Olímpicos de la Juegos Olímpicos de la Juegos Olímpicos. Créé en 1962, el Comité Nacional Olímpico y Sportif de Mali ha sido reconocido por el Comité International Olímpico CIU l'année siguiente. El Pari 2024 será la 15e participación del Mali al Juegos Olímpicos. Gracias.